¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete a la pista, venteame lo que sea I like you pum pum girl Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, 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 debollarte mami Ese ram pam pam yeah Esa criminal como lo mueve es un pedito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Dale y pone la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete a la pista, venteame lo que sea I like you pum pum girl Tú tienes candela y yo tengo la vela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami estás enferma pero tu yo no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Mata esa tunga, tiene ese party Tú irá a tu paso, no, no, no pares Oh, dale, dale Somos los bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que lances Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina en medio de la pista Vente a mí lo que sea I like you pum pum girl Come with a nice young lady Intelligent, yes, she just callin' Harry Every way me go, me never left for a tolly You say that me stoop me at the ram dancemana Ram it in a dancehallina in a nationa You never know, say that me stoop me at the boom shop I take my never lay down flat and I want cardboard box You say that me Yankee, I go reach in a hip hop Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo no say that me stoop me a goblema I like you pum pum girl Take the madness and say that me stoop me Stop a girl down the lane I love you pum pum girl